Y estamos de regreso, amigos, y nuevamente hacemos contacto con nuestro compañero Henry Avelino para conocer más sobre los hechos delictivos de las últimas horas. Adelante, Henry, te escuchamos. Gracias, Cintia. Seis horas con veinticinco minutos. Acá queremos contarles cosas que han pasado a nivel nacional también. En la capital de la República, en Quito, los túneles del Tejar, el túnel que prácticamente lleva en sentido hacia el norte, ha sido cerrado momentáneamente porque se estaba trabajando un siniestro de tránsito. Queremos compartir imágenes con ustedes de lo que fue este siniestro de tránsito entre el choque de una motocicleta con un bus. Lamentablemente dejó a una persona sin vida este siniestro de tránsito. Inmediatamente llegaron las unidades de rescate para primero tratar de ver qué se podía hacer, si se podía salvar la vida de esta persona, pero se comprobó que lamentablemente murió en el mismo lugar. Y luego vino el operativo para poder retirar la moto también y el bus, que se fueron detenidos. Les cuento ahora de Guayaquil, acá en el puerto principal, en el aeropuerto, un ciudadano de nacionalidad china fue detenido. Miren ustedes, él se disponía a viajar, llevaba su equipaje y tras investigaciones ha sido detenido por el delito de fauna silvestre. Llevaba en el interior 78 caballitos de mare. La policía logró recoger las evidencias. El ciudadano chino fue llevado a la fiscalía y para ser procesado por este delito de fauna silvestre. Los caballitos de mare son especies protegidas, no se comercializan, no se trafican. Es ilegal la sacada de estas especies que, como les decíamos, tienen una protección absoluta en el país. Algo más que ocurrió en el sur de la ciudad, en el sur del puerto principal, perdón, noroeste, esto es noroeste lo que les voy a contar, cooperativa Juan Montalvo se registró un sicariato en la cooperativa Juan Montalvo. En horas de esta madrugada, una persona se encontraba en los exteriores de su casa y fue herido de bala traumática. Él fue llevado con pronóstico reservado hacia un dispensario médico y después a una casa de salud por el cuerpo de bomberos de la ciudad de Guayaquil. Y, bueno, pues estos son los hechos que se han registrado. Estamos viendo momentos en el que la ambulancia lo estaba llegando. Ahí se presentó también una irregularidad, ya que se lo habría llevado hasta el dispensario médico de la Marta de Roldós y, de acuerdo a la información preliminar, no habría sido inicialmente atendido. Seis horas con 28 minutos son las novedades que están pasando acá. Estamos justo al pie de la avenida Francisco de Orellana. Steven, repito lo que contábamos antes de la pausa, un bus de la línea 90 fue asaltado y, al parecer, ese es el modus operandi de los delincuentes en este punto, Steven. Estábamos listos antes de salir y vimos cómo los delincuentes salían y los perjudicados se quedaban totalmente asustados. Bus de la línea 90 que viene desde el sur de Guayaquil y va hacia el norte, aquí en la avenida Francisco de Orellana. Fueron desvalidados los pasajeros, los 10 o 12 pasajeros que iban en ese momento. Fueron amenazados con revólver y con cuchillo, Steven. Seis horas con 28 minutos. Oiga, ese es el pan nuestro de cada día, le cuento, en las unidades de transportación pública. En la parte norte, al menos allí, más adelante, en la bajada, por referencia nada más voy a dar el Hotel Hilton, allí hay un paso elevado que tiene múltiples desvíos. Allí uno ya baja y también voy a dar como referencia nada más el Banco Bolivariano en la avenida Francisco de Orellana por tres cerritos. Por allí, allí también, oiga, es de todos los días los asaltos a las unidades de transportación pública. Y la gente dice, ¿por qué no se hace algo? Si ya conocen que en esa zona, precisamente, se cometen estos asaltos. Bueno, ahora no fue allá, es un poquito más acá que se vinieron, como ya rumbo al San Marino, al Policentro, allí también hay otro edificio, cerca de esta estación inclusive, cerca de esta, se da este nuevo asalto a los pasajeros. Y los pasajeros que se fueron inmediatamente, ya les robaron, fueron a presentar la denuncia. Se fueron inmediatamente. O se fueron nomás a sus trabajos, porque la gente sale a la restauración. Inmediatamente. No, ajá. Se fueron a sus diferentes destinos. Algunos se bajaron, otros no, siguieron en el bus. Se bajaron un momento para ver si los podían seguir, pero uno nos dijo, están armados, mis. Uno tiene un revólver, nos apuntaron, nos pusieron un cuchillo en el pecho. Y es como la impotencia de que quieres hacer algo, pero al final piensas y dices, la vida es más importante, las cosas se recuperan. Algunos decidieron subirse, otros decidieron bajarse. Pero lo que nos contaba alguien que trabaja aquí en la zona es que esto es de todos los días. Y utilizan estas calles hacia el sector, estas calles te llevan hacia la avenida de las Américas, hacia allá, para poder huir, para poder escapar. Que se suben allá, en el paso elevado, que está al pie de San Marino y el Policentro, ya cuando vienen acá avanzando un poco más por la estación de servicio, proceden a asaltar y a utilizar estas vías para poder salir, huir, escapar, darse a la fuga, y con las manos llenas de celulares, carteras y billeteras. La gente que se transporta a esta hora, efectivamente, Steven, sale a trabajar. Pero habría que pedir a la policía que tenga más resguardo acá, porque esto es un modo de operantes. Acá nos dicen que esto se ve todos los días, el mismo griterío, a la misma hora. Nosotros nos impresionó la bulla, nos impresionó, pero sí la impotencia de la gente, que no pudo hacer nada. Seis horas con treinta y un minutos, Steven. Oiga, y no es que lo quisiera hacer caminar, pero por allí cerquita hay una carpa, ¿no?, para la Policía Nacional, para que allí esté la policía. Me imagino que debe ser en horas específicas. Yo nunca he visto un solo policía. No, 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 no se tome la molestia, que son como dos cuadras, no va a llegar. No va a llegar, va a llegar cansado después. No, mentira. El tema es que allí cerquita hay una carpa destinada para la policía, pero no pasa nada. Y más adelante también hay otro, hay uno como de estos contenedores, ahí cerquita del Hotel Hilton, justamente como referencia, cerquita de allí también hay una especie como de un contenedor, en donde también es para la Policía Nacional. Tiene aire acondicionado, tiene todo. Sin embargo, vemos como allí en esta avenida, roban a los pasajeros de los buses. ¿De qué estamos hablando? La verdad que este país, este país hay que hacer muchísimas cosas en bien de la colectividad. Y bueno, ya vamos a tener un nuevo mandatario en las próximas semanas. Parece que esto va a ser todavía un par de meses, todavía un par de meses hasta que asuma el nuevo mandatario. Oiga, Henry, a mí me llamó la atención hace pocos minutos que veíamos las declaraciones del primer mandatario, cuando estaba allí ya con Daniel Novoa, el presidente electo, y le decía, este es el más alto honor para un ecuatoriano, llegar a la presidencia de la República. Sin embargo, algunos han llegado, nos han defraudado muchísimo, otros no han hecho las cosas que tienen que hacer y el país está así, como lo tenemos en estos momentos, al borde. Uno dice que ya vamos de caídita, de caída, de caída libre al abismo, vamos a ver qué es lo que pueden hacer las nuevas autoridades. Gracias, Henry. Veamos qué pueden hacer, veamos qué pueden hacer y que lo hagan rápido, porque los cambios son urgentes. La ciudad, el país, está en manos de la delincuencia. Es así de simple. Estamos a merced de la delincuencia. Ellos son los que disponen y la gente tiene que guardarse. Y los que se guardan y hacen algo, no reciben el apoyo de las autoridades que deben dar ese servicio. Siempre me pregunto qué será de la vida del gobernador. La verdad que hace tiempo que no lo veo en nada tampoco. Una pregunta, nada más. Seis horas con 33 minutos.